Siéntate en una buena posición, el cuerpo centrado y hacia arriba, cierra los ojos, relaja todo el cuerpo, relaja la cabeza, el cuello, relaja los hombros, relaja el pecho y la espalda alta, relaja el abdomen y la espalda baja, relaja la espalda alta, relaja la espalda alta, relaja la espalda alta, relaja los brazos y las piernas, las caderas, relaja, 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 relaja. Todo el cuerpo se relaja desde el interior al exterior, desde la cabeza a los pies. Relájate dentro del campo de chin. Siente el gran campo de chi rodeándonos. Siente el gran campo de chi se funde en el universo. Fall away. Traemos el chi del universo al centro de nuestro campo de chi, al interior de nuestro cuerpo. Imaginemos que estamos todos sentados en el centro del universo. En el centro del más puro universo. Y en el centro del más puro chi del universo, rodeándonos. Todos somos chi. Como una bola de chi en el universo. Comunicación. 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 Vacío, pero no vacío. Estamos fundidos en el interior del campo de Chile. Todos estamos fundidos en el campo de Chile. Ahora somos uno. Siente el campo de Chile, la ciencia de Chikung. Conectando con el campo de Chile, China. Rodeando a todo el campo de Chile, el mundo. Siente todo el gran campo de Chile alrededor del mundo. Siente todo el gran campo de Chile alrededor del mundo. Es un muy poderoso campo de Chile. Es un bello campo de Chile. Es muy eficaz ese campo de Chile. Conecta con el universo. Conecta con el universo. El ser humano, la naturaleza, la naturaleza y el universo se funden en uno. En una completud, en una totalidad. Estamos completamente fundidos en el universo. Todo es chi. Todo es el amor. Todo es el amor. Todo el campo de Chile, vamos a decir en los ocho versos, dos veces, en estado de Chikung. Tresグal. Tres. ¡Suscríbete al canal! 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 Wuhan sonríe está muy feliz muy bien muy bella ohan dentro de nuestro campo de chi está muy bien muy bella ohan dentro de nuestro campo de chi ohan dentro de nuestro campo de chi todo se vuelve chi todo es chi las manos sostienen una gran bola de chi y despacio y despacio suben hasta el frente del abdomen y del pecho y comenzamos a hacer abrir y cerrar dentro de Wuhan eficazmente respetuosamente disfrutando estamos sentados en el universo estamos sentados en el universo Wuhan es como una gran bola de chi y esa bola de chi de Wuhan abre y cierra en el infinito universo en el universo en el universo se abre Los brazos se cierran. Abrir. Se cierran. Reunir. Abrir. 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 Abrimos. Cone. 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 Al interior de Wuhan. Wuhan está entre nuestras manos. Al interior de Wuhan. 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 Vacío, pero no vacío. Al interior de Wuhan. 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 Abrir hacia el infinito universo. El infinito espacio. Al interior de Wuhan. 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 Al interior. Amén. Profundamente en el universo. Amén. Hacia Wuhan. Amén. 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 El universo va a hogar. Am. OM 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 Se vuelve muy feliz, brillante, todas las personas en Wuhan también están felices OM 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 Am. Abriéndonos al cielo azul. OM OM Es brillante, luminosa. OM 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 Abrimos en el espacio infinito. Y volvemos hacia China. El chifuro y la buena información están todos rodeando toda China. Y volvemos hacia China. Y volvemos hacia China. Y volvemos hacia China. China está muy clara, muy brillante. Y volvemos hacia China. Y volvemos hacia China. Todo el universo, todo el mundo. Y volvemos hacia China. Al interior de todos los sitios de China. Y volvemos hacia 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 China. China está muy bien. China está muy bien. Muy pura. China está muy bien. China está muy bien. China está muy bueno. China está muy bien. Vivemos. Amén. Amén. Ahora toda la tierra está más hermosa y más armoniosa. Amén. 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 China se vuelve muy saludable, muy feliz. Aum. 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 Abrimos en el espacio infinito. En tu país y en tu casa, en tu ciudad. En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa. 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 En tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. En tu casa, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Todo se vuelve muy saludable. Aum. 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 Te vuelves muy puro. Aum. 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 Tu vida se vuelve muy brillante. Tu cuerpo se vuelve muy puro. Muy claro. Tu familia está muy bien, muy bella. Cada miembro de tu familia está saludable y feliz. Amén. 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 Cada familia está muy bella. El campo del Chi está en el interior de tu casa, de tu ciudad. Aum. 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 Ahora hacemos abrir y cerrar para todos los países del planeta. Aum. Del mundo. Aum. 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 Amamos cada país del mundo. Aum. 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 AAM 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 Enviamos buena información a todo el mundo Y nuestro mundo se vuelve muy bello, muy buen estado, muy pacífico, muy armonioso. Ah, 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 ah. Sentimos que nuestra tierra está muy clara, brillante, pura. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Abrimos los brazos a los laterales en el universo. Eleva los brazos y atraemos el chino al interior de nuestro cuerpo. Cubrimos el ombligo. Nutrimos el chino al interior. Bien, nutrimos el chi y miqme. Bien, nutrimos el chino al interior. Amamos Wuhan, amamos China y amamos todo el mundo y toda la tierra. Amamos a todos en el mundo. A cada uno. Todo está muy saludable, muy buen estado, muy bello y muy pacífico. Todos y cada uno son grandes y excelentes. Bien, nutrimos el chino al interior. Para todos los países, para todo el mundo. Hau significa, muy bien, uno, dos. Hau, Hau, Hau. Hau, Hau, Hau. Muy bien. Separa las manos a los lados. Abre los ojos. Relaja todo el cuerpo. No se ve nada. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias por toda la buena información.